La luna negra de los bandoleros La luna negra de los bandoleros La luna negra de los bandoleros ¡Viva María! ¡Viva! ¡Viva libertad! ¡Viva! ¡Viva España! ¡Viva! En la luna negra un grito y el cuerno largo de la hoguera En la luna negra hay un grito y el cuerno largo de la hoguera ¡Ay, caballito negro! ¿Dónde llevas tu gímete muerto? ¿Dónde llevas tu gímete muerto? En la luna negra de los bandoleros Cantan las escuelas En la luna negra de los bandoleros Cantan las escuelas ¡Ay, caballito negro! ¿Dónde llevas tu gímete muerto? ¿Dónde llevas tu gímete muerto? En la luna negra sangraba al costado de Sierra Morena En la luna negra sangraba al costado de Sierra Morena ¡Ay, caballito frío! ¡Qué perfume de flor de cuchillo! ¡Qué perfume de flor de cuchillo!